El proyecto de la red comunitaria lo venimos liderando aquí en el municipio de Buenos Aires, son las tres culturas, la cultura campesina, el sector afro y los indígenas. Por tanto, llevamos el nombre del proyecto que se llama Red Inc., la unión de indios, negros y campesinos. Con la red celular la cobertura es muchísimo más amplia y les permite utilizar sus equipos celulares que ya poseen, de tal manera que, por ejemplo, desde sus fincas pueden comunicarse al centro poblado y acordar reuniones, solicitar información, pedir citas médicas. Ya la gente no tiene que salir de pronto a los filos o por allá a los cerros más altos a buscar señal. Hemos visto, por ejemplo, cómo utilizar los mensajes de texto para permitir la comunicación en temas de prevención contra el COVID-19, por ejemplo. Con el proyecto de TIT, el 30% de la población es beneficiada de este proyecto. La entidad de apoyo nos hizo nuestras capacitaciones presenciales. Fueron un éxito ya que tuvimos mayoría de nuestros comuneros en capacitación. Esperamos que la red beneficie por lo menos a 500 suscriptores en el área de influencia del proyecto. Con esfuerzo hemos ido luchando para que nuestra red sea una red autosostenible y propia de nuestro territorio. También nos ayudó mucho a nuestra comercialización de los productos que hay en nuestras regiones, como de agricultura y artesanía en nuestro territorio. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo me escuchan? ¡Súper bien! Está súper bien la señal. ¡Ay, qué felicidad! ¡Súper bien! ¡Ay, qué felicidad! ¡Gracias!